Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Hoy, amigos y amigas, os traigo una partida en el mapa de Oregón. Se me está agagando esto de una manera impresionante y no sé por qué. Bueno, la trampilla ya está reforzada, así que perfecto. Y nada, la verdad que bueno, me apetecía jugar con Valkyria, la verdad, un poquito con Valkyria, con esta MPX, sinceramente. Que dentro de lo malo que sea, por lo menos se escucha bien, ¿no? Eso tengo que admitirlo, tipo, el sonido del arma no es tan malo, la verdad, no es para vomitar, sinceramente. Y yo que sé, de vez en cuando pues me apetece jugar con este, bueno, con este operador, ¿no? De verdad, me quiero explicar cómo la gente puede meter una cámara ahí dentro. Ah, aquí, ¿no? La mete así. ¡Oh, Paola, has descubierto, América! ¡Felicidades, tío! Bueno, vale, perfecto, nada, la metían desde ahí, perfecto. Vale, no lo sabía yo, ¿eh, gente? La verdad es que yo no lo sabía, tú hay que decirlo. Vale, ese pavo muerto, perfecto, por piquear. Vamos a ver si se la puedo pegar, es un ace. Vamos a ver si me piquea el pavo. Ojo, baja, diría. Está pujando principal. Vale. Ok. Voy a cambiar el ángulo. Vale. Vale. Te voy a darle a animar, amigo. Perfecto. El enemigo ha encontrado una bomba. Ya saben lo que hay que hacer. Ok, está pujando principal. ¿Dónde es eso? ¿Vale? Tranquilidad, amigos, tranquilidad. Vamos a pusear por atrás. Ok. Aguantamos aquí. Estás bien, echamos chill. Bien. Se complica esto, ¿eh, gente? Mardo. Pusea el pavo con toda su polla, brother. Vamos, mis chavales. Bien. Hemos ganado un clutch. Dos para cuatro, creo que ha sido. Así que bastante, bastante bien. Bien, mis chavales. Ahí me he tenido que concentrar porque si no esto, pues la verdad que se complicaba. Pero, eh, ha salido, que es lo importante. Voy a poner el aire porque si no me muero de calor, la verdad. Hace una calor de locos y más cuando tienes tres focos enfocándote. Así que está perfectamente. Vamos a seguir jugando con Valkyrie, amigos y amigas. Ya sabéis que de vez en cuando, pues bueno, me apetece jugar con personajes random, por así decirlo. Así que la verdad que está bastante, bastante, ¿eh? Voy a hacer un pequeño corto, amigos y amigas. Voy a hacer un pequeño corte, perdón. Porque tengo que contestar una cosa rápidamente. Os pido disculpas. Vamos allá. Vale, ya he salido por aquí, amigos. Vamos a ver qué podemos hacer. Va, estamos en niños. Vamos a reforzar lo típico de siempre, chavales. Vamos a darle caña. Voy a reforzar esto. Habría que abrir rotación aquí, ¿verdad? No he espoteado bien. Para que lo vean, perfecto. Nice. Vale, voy a poner una cámara por aquí, gente. Voy a poner una cámara por aquí. Me gusta. Vale. Esta vez no le voy a tirar mierda a la MPX, ¿vale? Gente, de verdad. No quiero tirarle mierda, ¿vale? Simplemente quiero jugar con ella. Ahora mismo soy una persona neutral. Quiero tener un poquito de espacio con esta... Con este arma. Creo que he puesto una cámara de mierda. Tendría que haberla puesto en la litera. Esta de aquí enfrente. Pero bueno, la verdad que... Bastante, bastante, quise, ¿no? Perfecto, gente. Vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos cámara en máster. Así que tenemos un poquito ahí la información y demás también en armería. Así que la verdad que no está tan mal. Vale, ok. Está haciendo el rappel. Perfecto. Vale. Ok. Me gusta. Vale. Lo tengo en la puerta. El balcón puede ser. Está en el balcón, ¿verdad? Ojo porque hay un drone en armería. Me pueden tirar con una piña, ¿eh? También te digo. Me voy a tirar con una piña y me está más fácil. Vale. Me voy a meter dentro del mundo. Vale. Ojo por el pavo que puede entrar a la ventana, ¿eh? Vale. Voy a seguir holdeando esto. No hay nadie aquí, ¿ok? Ojo escaleras, ¿eh, gente? Vale. Vale. Dispuso. Vale. Está la Twitch en ático. Vale. Uf, un poco más y muero. Vale. Tengo cámara en litera, ¿no? ¿Ha entrado el pavo? ¿O es de dónde me ha disparado, gente? ¿Por qué no ha muerto, tío? No, le he fallado muchísimo, la verdad. Le debería haber tirado un prífero ahí porque lo estaba viendo con el láser, gente. Lo estaba viendo por el láser, gente. Ah, qué movida, la verdad. Bueno, no está mal. Igualmente hemos hecho ahí tres kills. ¿Cómo hemos pedido? ¿Tres o dos? No lo sé, la verdad. Creo que han sido dos, la verdad. Ah, hay un buen C4, pero no os trae igualmente. A ver, yo creo que la tienen, ¿no? Yo creo que la Libby lo pilla ahora de espaldas a este. No puede abrir tampoco, así que tiene que pusiar la zona de trofeo. Y se va a quedar holdeando, yo creo, ¿no? Vale, pues buena ronda, chavales. Buena ronda. Me gusta, la verdad. Bien jugado, sinceramente. Vale, pues veremos a ver qué podemos hacer, gente. De momento, 2-0. Bastante, bastante bien. Vamos a seguir jugando con Valkyria. De momento, soy persona neutra con la MPX. No me está fallando en ningún momento, la verdad. Así que, bastante, bastante bien. Vamos a ir a la zona de cocina. Me voy a poner Valkyria. Y vamos a ver qué tal, ¿no? Siempre suelo tirarle un poquito de mierda a la MPX, siempre cuando juego con ella. Pero hoy no. Hoy soy una persona nueva. Soy una persona sensata. Así que, ya sabéis, dejad vuestro like, suscribiros al canal porque soy una persona completamente nueva. Y dejadme abajo en los comentarios, gente, si a vosotros os gusta la MPX. Sois de las pocas personas que les gustan, de verdad, la MPX. Porque, sinceramente, sería una cosa para ver. Sería una cosa para analizar que haya alguien en este planeta que le guste la MPX, ¿eh? Pero, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, chavales. Vamos a poner una cámara de entorno pequeña. De primeras. Ya sabéis que yo soy un maestro con el tema de las cámaras. Ahí la podéis ver. Mejor cámara del mercado, ¿vale? Esa cámara es de Proliga, de mi tío Alberto 92, ¿vale? Es una cámara impresionante que, de verdad, recomiendo que utilicéis. Nada, todo eso es mentira. Quiero decir, son las peores cámaras que he visto en mi putísima vida. Ya sabéis que yo con Valkyria no me suelo calentar mucho la cabeza. Quiero poner otra cámara de esta en mi team. Perfecto. Vamos a poner una cámara de estas aquí. Nice. Y, ¿dónde podría poner la otra? En el pasillo, a lo mejor, ¿no? Para cortar todo esto, ¿no, gente? A ver, esto habría que abrirlo. La zona de CCTV, la verdad. Pero, oye, si no lo quiere abrir, es cosa suya. Eh, vale, ¿dónde puedo colocar la cámara, gente? ¿Dónde puedo colocar la cámara? Pues mira, aquí en los libros. Que se oye más que mi putísima madre. Bueno, por lo menos. Eh, si la rompen se escucha. Vale, perfecto. Pues vamos a ver qué podemos hacer, chavales. Vamos allá. Eh, buenas cámaras, ¿eh? Las mejores cámaras del mercado. Como digo, utilizarlas. Porque no hay mejores cámaras que estas. Ok, quiero apoyarle a Lesion. El problema es, el Sledge me puede tirar una piña y me puede matar fácil. Vale. Quiero apoyarle al Lesion. A ver si... Pues eso. Está abriendo por la espalda, eso es. Vale. Aguantamos. Está entronedando. Buena. Esa es. Esa es la buena. Esa es la buena, amigo. Vale, ok. Ahora Lesion debería irse de ahí, la verdad. No te voy a mentir. Debería irse de ahí. Vale, le estoy endroneando. Voy a apoyarlo. Ok. Eso es. Sabía que le iba a mirar a él. Y no me iba a mirar a mí. Y por eso le podía aguantar el ángulo. Vale, sigue estando vivo a una Twitch. Creo que es ir a Ace. Aunque no lo sé muy bien. Están droneando pasillo. Perfecto. Vale. Hay gente en meeting. Hay otro en escalera. Voy a hacerle briefs. Vale. Moro. Bueno, un poquito más gente y se complica. Un poquito más gente y se complica. Dios, la clipa ya. Tú me parto los cojones. Buena, chavales. Buena, eh. Al final las cámaras que me he inventado no eran tan malas, eh. Bonito, gente. Buena partida. Bien jugado. Nice. Eso es. Vale, pues es que hay personas que nos pillamos. Nos pillamos algo rápido para ni quitar rápido la partida. Hacemos pión, 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 pión. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a pillarnos un sledge. Bueno, me lo han quitado para hacer un poquito el imbécil. Así que nada, vamos a pillarnos. Vamos a pillarnos. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Nos pillamos un ace, gente. Es que van a ir abajo, yo creo, ¿no? Vamos a pillarnos un ace, gente. Vamos a pillarnos un ace y vemos ya lo que hacemos, ¿vale? Venga. Vamos allá. Vale, perfecto. Pues vamos allá, chavales. 3-0, eh. Tampoco está tan mal. La verdad que la partida va a estar bastante rápida. No te voy a mentir. Así que la verdad que va a estar bastante, nice. Somos muy inútiles, la Iku y yo, sinceramente. Pero bueno. A la primera vez no sale, a la segunda sí, ¿no? Perfecto, me encanta. Vale, ok. Vamos a dronear esto. Vamos a entrar rápido, ya sabéis. La... Detectada una bomba. Ha ido el pulso electromagnético. Repito munición. Ok. El Cascad, ¿dónde está? ¿Alguien me lo puede decir? Necesito saber dónde está el Cascad, la verdad. Tipo, me apetece, ¿sabes? Porque me lo quiero comer. Pero me lo quiero... Mira, tenemos aquí a mi compadre. Ok. Vas. No puedo abrir. Vale. Vale. Necesito drone. No tengo drone. Pues estamos jodidos. Estamos jodidos, amigos. Solo queda una liada. No, y me puse a máster el pavo. Qué Efe, tío. Ay, qué Efe, gente. Bueno. No está mal igualmente, tío. Me había llevado ahí al lesio. Me había llevado también al bandit. Me iba a llevar a... A este mozi porque sabía que me iba a jugar agresivo. Pero me ha puseado máster. Cosa que no me esperaba, la verdad. Y tan rápido, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Vale. Van a ir a la zona de abajo. Así que vamos a ver qué podemos hacer, gente. ¿Qué nos pillamos, tío? Nos pillamos... No sé. ¿Qué nos pillamos, tío? Nos pillamos un Cermet para abrir rápido. Es que no. Para abrir rápido yo creo que la mejor opción es E6 como tal, ¿no? O podríamos abrir trampillas con Ivana. Vamos a abrir trampillas con Ivana, gente. 100%. Vamos allá. Venga, va. Están en la zona de abajo, chavales. Como ya sabíamos como tal, ¿no? Así que bueno, vamos a ir a abrir directamente a las trampillas. Vamos a ver qué podemos hacer, la verdad. Y vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos allá. Vale, trampillas electrificadas. Pues yo me cago en mi santísima madre, tío. Pues nos han jodido. Y bastante. Vale, bueno. La trampilla de Mid-Termit no está electrificada. Así que podría entrar fácil por ahí. Vale, ok. Voy a entrar con el Juggal entonces. Por principal. No, está mi polla. Vale, tenemos a una persona ahí. Ok. Bro, tío, de verdad. Tío, de verdad. Macho. Dios santísimo. Qué paciencia, coño. Dios santo, tío. Madre mía, bro. Vale. Tengo un pava aquí, ¿eh? En la trampilla. Vale. Vale. Ok. Bien, ha localizado una bomba. No. No, estaba en la puerta Agresivo, bro No, bro, te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo que se están puseando pasillo, tío Bah, pues esta partida se complica Chavales, no puede ser, ¿eh? ¿Por qué siempre se nos complican los ataques, tío? De verdad, se nos complica Siempre en los ataques las cosas, tío No sabemos atacar Nadie sabe atacar en el solo Q Bueno, yo me parto los cojones, la verdad Madre mía, me voy a ir a fraguear con un sledge Y que sea lo que Dios quiera, eso sí Con la L8, la verdad Me voy a pillar la L8 porque si me tengo que ir con la escopeta Y sin SMG, vamos apañados Así que nada Tío, hay que ganar esto, tío No nos pueden empatar, ¿esto qué es? ¿Será esta la ronda que ganemos finalmente? No lo sé, están en la zona de cocina Chavales, no sé cómo jugar esto, la verdad He lo spaneado en torre pequeña En torre grande, perdón Pero vaya, no tengo ni idea de cómo hacer esto Pero íbamos a pusear torre pequeña Pero no sé, a ver, si el Zermay quiere pusear torre grande Aquí no hacemos nada como tal, ¿sabes? Literalmente Vale, ok Aquí no hacemos nada como tal Ok, vale, si el tío este ya está puseando Voy Ok Juego un pasillo, gente Vale, hay que tener cuidado con un pasillo Está torreando bien el Blitz Perfecto Voy a abrir yo Voy a molestar aquí un poquito El Blitz parece ser que voy a pusear Me voy con el Blitz Me estampo con el Blitz Ok Vale, perfecto Tenemos dos pasos en duchas Vale Se va, ¿eh? Push, push No, lo matas tú Buena, bien Vamos bien, chavales Va Que ganamos esto, coño Venga Vamos, toro Vamos, torito Esta es suya Bro, literalmente como a Muro ¿Por qué puse a la docaevi? No entiendo Ay, Dios santo Madre de Dios Esto se puede complicar, chavales, todavía Esto se puede complicar todavía, tío No me lo puedo creer yo, ¿eh? No me lo puedo creer yo Que esto se vaya a complicar todavía De verdad No sabemos atacar, tío ¿Pero esto qué es? ¿Por qué la gente no sabe atacar? ¿Por qué la gente no sabe jugar a este videojuego, tío? ¿Por qué? Tío, de verdad, bro Qué mierda, tío Back you, back you He's pushing back you ¡Pero, bro, que lo tienes detrás! Joder, de verdad Qué paciencia, coño Qué paciencia, tío Qué paciencia, tío Se podría haber dado la vuelta Y matarlo muy fácil, tío Pero no Quiere ir Quiere ir a plantar Encima le va a salir bien Que es lo peor Right Madre de Dios Nos tiene a todos muteados, tío No me lo puedo creer Nos tiene a todos muteados, tío Es que no sabemos atacar, tío Ay, Dios santo Si ganamos esto Yo le rezo a Jesucristo Que Jesús me haga una cruz Y literalmente Hemos ganado esto ¡Hemos ganado esto! Tío Dios De verdad Qué dificultad Y qué, 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 qué Qué sudor Qué sudadera Qué no sé qué Dios santo, tío Madre de Dios Lo que cuesta Es lo que cuesta Es una partida Solo con ataque, tío Gente Espero que os haya gustado este video Y nos vemos el próximo Yo me parto la polla, tío Impresionante Ay, de verdad Nos vemos, gente Chao, chao